¡Hola! ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un vídeo más. En esta ocasión les voy a dar un pequeño tip de cómo pueden ustedes terminar un trabajo tejido, cómo terminar la última fila, por ejemplo, de un gorrito y cómo esconder la hebra que queda con la ayuda de su aguja lanera o estambrera o también, por ejemplo, cuando tejen ustedes algún trabajo aquí en forma recta que tenemos que terminar en la esquina del trabajo. Les voy a explicar cómo terminarlo y les voy a explicar estas dos formas de terminar sus trabajos tejidos de manera que su hebra del hilo quede escondida muy bien en su tejido. Bien, vamos a comenzar explicando cómo pueden ustedes rematar o terminar su tejido cuando es en forma recta el tejido y que terminan en una esquina de su trabajo. Por ejemplo, aquí una vez que ustedes terminaron su tejido van a hacer ya una cadena, hacen aquí su cadena, van a cortar ya su hilo dejando un trocito del hilo un poquito largo, más o menos así de este tamaño y así una vez que tienen ya aquí esta enlazadita en su aguja, la jalan y la cadena que habíamos hecho aquí en la parte de nuestro trabajo, vamos a jalar el hilo para que se apriete esa cadenita que habíamos hecho y se forma un pequeño nudo en nuestro tejido. Ahora en el resto de hilo que nos ha quedado, enlazamos nuestra aguja lanera o estambrera y una vez que ya tenemos así nuestra aguja con nuestro hilo, aquí por la parte, por ejemplo, aquí donde hemos terminado, si estamos viendo nuestro tejido hacia nosotros, esta es la parte de adelante del tejido y acá por la parte de atrás vamos a esconder el resto de hilo que nos ha quedado. Para eso vamos a pasar nuestra aguja por la primera vareta, por esta vareta que está aquí, pasamos nuestra aguja a través de la vareta y vamos a jalar el hilo de esta forma y si se fijan el nudo que había quedado en la parte de la esquina de nuestro tejido, quedó formando la misma vareta, o sea que no se nota que hemos hecho esa última cadenita que hicimos para formar el nudo, no se nota en el trabajo. Y ahora por la parte de atrás, con el resto de hilo que nos queda, vamos a seguir escondiendo este hilo entre el mismo tejido, pero vamos a esconderlo a través de la última, a través de nuestra última fila y la segunda fila entre el mismo tejido, ven, en esta parte de aquí, a través de ese mismo tejido, a través de las varetas van a pasar su aguja con su hilo y de esta manera ya quedaría oculto su tejido, ven, aquí jalamos y de esta manera queda ya oculto el hilo, ya el resto de su hilo solamente lo cortan que quede muy al ras del tejido para que no se note donde ha terminado nuestro hilo. Bien, ahora, por ejemplo, cuando vamos a tejer un gorrito y queremos ya terminar el final de nuestro gorrito, este tipo de tejido se va a terminar de una forma diferente que a la que yo les acabo de explicar anteriormente, por ejemplo, la que les expliqué, terminamos haciendo el último nudito en la en la esquinita de nuestro tejido, pero ahora va a ser diferente porque en lugar de terminar aquí, en esta esquina, vamos a terminar uniendo toda esta fila completa, la unimos con un punto deslizado, entonces para hacer el punto deslizado siempre lo van a hacer donde ustedes hicieron las primeras cadenas de inicio de su fila, aquí en la parte de arriba, introducen su aguja, van a jalar su hilo de atrás hacia adelante, de esta forma, y ese mismo hilo lo van a pasar a través de esta primera enlazadita de su aguja, de esta forma, y así ya hicieron su punto deslizado. Aquí ya terminamos de unir toda la última fila del gorro, ya sea del gorro o si están tejiendo algún zapatito, así se termina de tejer una fila completa. Ahora, aquí ya va a ser distinto porque cuando nosotros terminamos esta parte del hilo azul hicimos una cadena al final para formar un nudo. Ahora aquí, en esta parte de nuestro gorro, no vamos a tejer una cadena, porque si nosotros hiciéramos aquí una cadena, por ejemplo así, esa cadena que haríamos, nos quedaría un pequeño borde en la parte del gorro y lo que queremos es que quede de manera invisible el final de nuestro gorro, entonces no vamos a tejer una cadena, quitamos aquí la cadena, y por ejemplo aquí ya vamos a cortar nuestro hilo, dejando un trocito largo, de esta manera, y una vez que ya cortaron su hilo, el hilo que queda en su aguja, vamos a jalarlo hacia la parte de afuera del gorro, de esta manera, y ahora de nuevo lo vamos a pasar por el mismo orificio del gorro donde hemos terminado que hicimos el punto deslizado, por ese mismo orificio se va a jalar nuestro hilo hacia la parte de adentro del gorro, de esta forma, y si se fijan aquí ya al terminar nosotros nuestra última fila del gorro, no se nota la terminación del gorrito, ya quedó ahí de forma invisible. Ahora por la parte de adentro para esconder esta hebra, vamos a enlazar nuestro hilo que nos ha quedado en nuestra aguja lanera o estambrera, y una vez que ustedes ya tienen su aguja lanera con su hilo, aquí por la parte de adentro del gorrito, van a hacer un pequeño nudo, toman aquí un pequeño orificio de la vareta, de la parte de adentro, ahí hacemos un nudo, de esta manera, y el resto de hilo lo vamos a esconder de la siguiente manera. Vamos a pasar nuestra aguja por esta vareta de aquí, por cualquier vareta, lo vamos a pasar el hilo hacia la parte de abajo del tejido, lo jalamos, y aquí ya quedó nuestro hilo entre la última fila y la segunda fila de la parte de abajo, entonces aquí entre las dos últimas filas vamos a ir escondiendo el hilo con nuestra aguja, la vamos a pasar aquí entre el mismo tejido, de esta manera. ¿Por qué lo hacemos entre estas dos últimas filas? Porque por ejemplo, si ustedes pasaran su hilo a través de la última fila, a la mitad de la última fila, si lo pasáramos de esta manera, al momento en que se abra el tejido, se va a ver la línea del hilo que hemos atravesado y no queremos eso, queremos que quede oculta, es por eso que va a quedar entre la última y la penúltima fila, entre esas dos filas va a quedar escondido el resto de nuestro hilo, y una vez que terminen ustedes de esconder el hilo, pueden ya cortar el resto de hilo que les quede, y de esta manera ya quedaría la terminación de nuestro tejido. Bien amigas, ojalá que les guste y les sirva este pequeño tip de cómo esconder esas hebras que nos quedan al final de un trabajo, este vídeo lo he realizado a petición de una suscriptora que quería que le explicara cómo terminar un trabajo y esconder nuestra hebra, ojalá que les haya servido a muchas, y no olviden que se pueden suscribir al canal para que no se pierdan de próximos vídeos, y le pueden dar manita arriba al vídeo si es que les ha gustado. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!